Va a estar con nosotros la doctora Ana Melgarejo, ella es médica de la Universidad Nacional del Nordeste, realizó un fellow en la Universidad de Ohio en Estados Unidos, actualmente es docente auxiliar de la Facultad de Medicina del Instituto Universitario CEMIC y de la Universidad de El Salvador y se desempeña como neurocirujana de planta del CEMIC y en el área de patología hipofisiaria en el Hospital Fernández. También contamos con el doctor Sebastián Lescano que nos va a dar la charla de hoy, él es especialista en diagnóstico por imágenes, médico cirujano de la Universidad Nacional del Nordeste, realizó un posgrado en metodología y aplicación de radiosótopos en la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es coordinador del Servicio de Resonancia Magnética del Hospital Fernández y se desempeña también como consultor médico del Instituto de Neurociencias Buenos Aires. Bueno, si les parece bien, sin más formalidades, les dejo la palabra al doctor Lescano que nos va a hablar de la técnica de espectroscopía en cerebro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar y hacerse el tiempo para escuchar un poquito de espectroscopía cerebral, los principios básicos y los usos clínicos. Bueno, vamos a comenzar con los fundamentos. Básicamente la espectroscopía es obtener información bioquímica del metabolismo de los tejidos y esto lo vamos a hacer, vamos a detectar compuestos que son diferentes al agua. A diferencia de la resonancia convencional, nosotros lo que vamos a hacer con la frecuencia, la información de frecuencia que vamos a obtener de la frecuencia del árbol, vamos a tener información bioquímica y no información de espacio como pasa con la resonancia convencional. Para contarles un poco de la historia, solamente para decirles que no esto no es una técnica nueva, sino es una técnica que data de 1938, los primeros trabajos del doctor Rabí empezaron a estudiar la espectroscopía y este señor recibió, investigador recibió el premio Nobel de bioquímica por esto y luego en el año 77 el doctor Richard Ernst empezó a trabajar también sobre espectroscopía, la perfeccionó y finalmente en el año 91 recibe un premio también de química por los avances en espectroscopía. La FDA aprueba el uso clínico de la espectroscopía en el año 2005 para equipos de 1.5 Tesla y para equipos de 3 Tesla. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la espectroscopía? ¿Cuál es la información importante de la espectroscopía? Este es el gráfico básico del espectro, tenemos dos datos muy importantes que tenemos que revisar, por un lado tenemos la información de frecuencia que está en el eje X del gráfico, la información de frecuencia ustedes las van a encontrar como partes por millón y básicamente lo que me dice es qué metabolito estoy observando. Otro dato muy importante es la información en el que aparece en el eje X, Y perdón, que es la información de amplitud. La amplitud habla básicamente de la densidad electrónica y habla de la concentración de algo, de concentración del metabolito. Entonces la información de frecuencia encuentra el metabolito que queremos ver, nos identifica el metabolito que queremos ver y la información de amplitud, o sea la altura del pico, lo que está mostrando es la concentración del neuroquímico. Una cosa importante es el tema del agua, el agua es el elemento más importante en los tejidos en el cuerpo humano y por eso hacemos espectroscopía de protones, también se pueden hacer espectroscopía de otros elementos como por ejemplo el fósforo o el carbono, pero básicamente hacemos espectroscopía del agua por su abundancia. Pero hay un pequeño inconveniente, la concentración de agua es hasta 10.000 veces más importante o mayor cantidad que la concentración de metabolitos. Y acá puse este slide para mostrar la relación que hay. En 5 mililitros de agua vamos a tener una concentración aproximada de 0.5 microlitros de metabolitos. Entonces el primer paso que tenemos que hacer para hacer espectroscopía es básicamente suprimir la señal del agua y también de la grasa porque son los picos más importantes en la espectroscopía. Si yo no doy este paso lo que sucede es que todos los metabolitos que están entre el agua y la grasa quedan suprimidos o no son visibles. Entonces el primer paso es suprimir la señal del agua. Otra cosa que es muy importante con respecto a la calidad del espectro es la homogeneidad, la homogeneidad del campo magnético. Esto es muy importante porque se refleja en la resolución espectral. Es decir que si yo no tengo una buena homogeneidad del campo magnético, la frecuencia y la amplitud de los picos se puede modificar y puedo perder la referencia de los picos. Esto es muy importante. Y ustedes me preguntarán ¿cuándo se pierde la homogeneidad del campo? Bueno, básicamente hay algunos elementos como metales que pueden distorsionar el campo magnético. Esto puede ser por ejemplo un implante dentario o puede ser los brackets por ejemplo. Eso hace que se distorsione la homogeneidad del campo y altere la calidad del espectro. Bueno, hablando de eso vamos a ver básicamente qué es la resolución espectral, cuál es el dato que tenemos que ir a buscar en un espectro. Fíjense que acá tenemos dos registros, un registro que tiene menos resolución y otro con mayor resolución. Aquí en esta zona vamos a ver cómo aquí resuenan la creatina y la colina. Fíjense que este pico tiene una base bastante amplia. Es un pico que tiene poca amplitud y es un pico ancho. Bueno, esto nos habla de baja resolución. En realidad acá nosotros tenemos dos picos. Si hacemos un espectro de mayor resolución tenemos dos picos y fíjense que la base es mucho más finita y yo puedo identificar bien dónde comienza y dónde termina el pico. Eso es resolución espectral. Otro dato importante es el efecto que tiene el campo magnético sobre la espectroscopía. Es mejor el espectro realizado en 3 Tesla que en 1.5 y la verdad que el efecto del aumento del campo magnético genera una mejor relación señal-ruido y eso hace que tengamos mayor dispersión espectral. O lo podríamos decir también que tiene mejor resolución espectral. Y acá tenemos un ejemplo donde vemos un espectro realizado con tiempo de co-corto en 1.5 Tesla y otro espectro realizado en 3 Tesla. Y fíjense que en esta zona donde resuenan glutamato y la glutamina los espectros están como más pegaditos. Hay mayor solapamiento de los picos y cuando lo hago en 3 Tesla veo que estos picos están más separados. Esto se debe a que el pico del agua y de la grasa están más separados y tenemos mejor definición de los picos. Otra cosa que se beneficia con el efecto del campo magnético, el aumento del campo magnético y la mejora de la señal-ruido es que yo puedo hacer vóxeles de espectroscopía de menor tamaño y lo puedo hacer en menor tiempo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lesión pequeña y tenemos que reducir el tamaño del vóxel o del área de exploración, por ejemplo, cuando estamos usando técnicas monovóxel, yo lo puedo hacer mejor en 3 Tesla porque tengo más señal y no voy a tener tanta distorsión de la línea de base. O la otra cosa que puedo hacer es hacer un espectro del mismo tamaño, pero bajar el tiempo de adquisición. Lo ideal o lo que hacemos nosotros es usar un híbrido entre el tamaño y el tiempo de adquisición. Por supuesto que tiene contras de hacer espectroscopía en 3 Tesla, los efectos de distorsión del campo magnético por metal, por ejemplo, son mucho más importantes en 3 Tesla que en 1.5. Unos ejemplos para mostrarles cómo se ven los artificios. En la imagen de la izquierda, aquí yo intenté modificar el pico del agua, lo modifiqué yo manualmente y le cambié la configuración al equipo para mostrarle qué pasa cuando no podemos encontrar el pico del agua y no lo puedo suprimir. Fíjense que todo el espectro está desviado hacia la izquierda donde se concentra el pico del agua. Lo mismo aquí, cuando no encuentra el pico de la grasa, el espectro se empieza a desviar hacia la derecha. Son dos ejemplos extremos de artificios donde no hay supresión de la grasa y no hay supresión del agua. Y aquí en la imagen central lo que estamos viendo es una espectroscopía con una calidad de una resolución baja. Fíjense que vamos viendo cómo la línea de base empieza a ascender y lo que estamos viendo que la amplitud de estos picos en realidad no es tan alta como parece, sino que resulta secundario a un efecto o un artificio por una deficiente supresión del agua. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para evitar todas estas distorsiones del campo magnético, estos artificios, los problemas de saturación de grasa y agua? Básicamente tiene que ver con la localización del área de exploración. Es decir, si yo me alejo de zonas donde hay interfaz entre el hueso y el aire o de la grasa, por ejemplo, si yo quisiera estudiar la región, la hipófisis o la región supracelar, seguramente la calibración va a ser muy mala, la supresión del agua va a ser muy mala y la calidad del espectro va a ser irregular o no va a ser diagnóstica. Lo mismo nos pasa si yo coloco un boxel de exploración sobre la calota o sobre el cuero cabelludo, ahí la supresión de la grasa va a ser incompleta y la línea de base va a ser irregular. La espectroscopía es muy mala también en la boca, en las órbitas o en las fosas nasales. En los pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente, como este es el caso de un paciente que tiene una lesión frontal con compromiso del cuerpo calloso, fíjense que tenemos una caranectomía y aquí aparecen como unas pequeñas esquirlas óseas, perdón, esquirlas de metal, que lo que hacen, distorsionan la homogeneidad del campo magnético y de esa forma alteran la resolución del espectro. Así como tenemos secuencias de pulso en resonancia convencional, tenemos secuencias T1, T2, FLER, en la espectroscopía también tenemos secuencias de pulso y hay dos importantes, la secuencia PRESS y la secuencia STEAM. La que usamos todos los días para las imágenes clínicas son la secuencia PRESS y la secuencia PRESS se basa en pulsos de 90, pulso de 180 y otro pulso de refase de 180 y aquí aparecen los gradientes de codificación de fase y de corte para ayudar a localizar el lugar que queremos explorar. Y después tenemos dos técnicas o dos modalidades de estudio, una es de voxel único, que la vamos a ver en detalle después, y las técnicas multivoxel. Vamos a ver la interpretación del espectro, qué es lo que vamos a tener que buscar en estos espectros, vamos a ver un espectro normal primero. Un metabolito muy importante es el enacetilaspartato que resuena en 2.02 partes por millón, lo van a ubicar en este punto del espectro a la derecha, es el pico dominante, esto es muy importante, es un metabolito que fue descubierto en el año 1956 y aún así hasta hoy no se conoce muy bien su función, pero sí sabemos que forma parte de las neuronas y es el marcador neuronal, o sea que si este metabolito está descendido tenemos muerte neuronal o difunción neuronal. Una de las pocas situaciones clínicas donde el enacetilaspartato está aumentado es en la enfermedad de cánabal, donde existe una mutación en la proteína que escinde al enacetilaspartato y con lo cual se acumula. Otro metabolito importante es la creatina, esto resuena en 3.02 partes por millón y el iotino tropico menos importante en 3.94 partes por millón. La creatina y la fosfocreatina son marcadores de viabilidad neuronal, lo encuentran en ese lugar del espectro, perdón, marcadores de energía, del metabolismo energético. Generalmente estos metabolitos se toman como referencia porque prácticamente no se modifican y sí podemos encontrar algunas modificaciones en casos de encefalopatía hipoxico-isquémica o en casos de stroke. Otro metabolito que es sumamente importante es la colina, la colina resuena en 3.22 partes por millón, la van a encontrar en este punto del espectro. Este es un compuesto que está compuesto por muchos otros metabolitos como la fosfatidicolina y básicamente intervienen en la bioquímica de la membrana celular. Se la encuentra en la mielina, así que cualquier proceso inflamatorio o desmielinizante puede aumentar el pico de colina y también está muy asociada a los procesos tumorales, a las neoplasias, sobre todo a las neoplasias agresivas. Está muy relacionado con la replicación celular. Y por último el pico de mioinositol que resuena en 3.56 partes por millón, lo van a encontrar en este punto del espectro y es un marcador glial. Generalmente está aumentado en lesiones de bajo grado. Acá tenemos la apariencia, estos son espectros que muestran la apariencia normal de un espectro en un paciente adulto. Van a ver que tenemos dos tiempos de eco, que son las formas de estudiar, se expresan milisegundos. Esto es así por el efecto que tienen los metabolitos, la relajación T2 de los metabolitos. Entonces para ver todos los metabolitos necesitamos hacer dos adquisiciones. La primera, vamos a centrarnos en el tiempo de eco corto, el de 35 milisegundos. Este es un espectro que tiene muy buena señal ruido y que da mucha información, porque fíjense acá tenemos el pico de N-acetil-aspartato, el pico de creatina, el de colina, el pico de mioinositol y tenemos los picos de glutamina-glutamato y acá resonan las macromoléculas. Acá tenemos otro espectro que es el de 144 milisegundos, que es un espectro más sencillo que tiene menos señal ruido, pero que se utiliza mucho para buscar básicamente al pico de ácido láctico. Acá tenemos, fíjense el pico de N-acetil-aspartato, creatina y colina. Los picos de lípidos y ácido láctico son picos patológicos y no se ven en la espectroscopía normal. Este es un dato importante en la espectroscopía normal, es pequeñas variaciones que existen según la localización del voxel. Acá tenemos una espectroscopía multivoxel y fíjense que hay un voxel que está localizado en esta zona principalmente de sustancia blanca y encontramos un poquito elevado el pico de colina y eso es normal. Si lo comparo por ejemplo con este voxel que está localizado en la corteza cerebral y fíjense que el pico de colina está un poquito más bajo. Y esto es normal, ya dijimos que la colina formaba parte de la membrana celular y también se encontraba en la mielina, así que es normal que pueda estar un poquito más aumentado en la sustancia blanca. Por otra parte también dijimos que el N-acetil-aspartato era un marcador neuronal, con lo cual es lógico que esté un poquito más aumentado en la corteza cerebral que en la sustancia blanca. Siguiendo con los espectros normales hay que tener en cuenta que el registro de espectroscopía en los chicos y hasta los dos años es diferente al del adulto. Fíjense que el dato más importante aquí es ver que la relación que existe entre la colina y el N-acetil-aspartato está invertida y esto es completamente normal hasta los dos años de edad donde termina la mineralización de la sustancia blanca. Entonces recuerden este dato, entonces que el N-acetil-aspartato puede estar descendido y que la colina está aumentada. En general la relación está invertida. Bueno, vamos a volver sobre los métodos de exploración. Dijimos que tenemos dos maneras de explorar. Una es la técnica de voxel único. En este caso tenemos un voxel localizado sobre el hipocampo. Esta es una técnica que es muy robusta, tiene mucha señal ruido, da mucha información, pero tiene tiempos de adquisición corto, pero está limitado a un área de exploración que generalmente son 20 milímetros. Este es el resultado del espectro. Fíjense que la línea de base es bien plana. Acá vemos bien el pico de N-acetil-aspartato, glutamato-glutamina, segundo pico del NA, la creatina, la colina, mionicitol y otra vez el pico de creatina aquí. Y la otra técnica que tenemos es la técnica multivoxel que permite estudiar en forma simultánea múltiples regiones anatómicas. Esta es una técnica muy interesante, salvo que la contra es que tiene un tiempo de adquisición bastante más largo y sufre un poco más sobre los problemas de homogeneidad del campo magnético. Es mucho más difícil conseguir una buena homogeneidad del campo magnético en la técnica multivoxel que en la de voxel único. Acá vamos a ver algunos casos para ejemplificar lo que hablamos antes. Acá tenemos un paciente del hospital de niños. Fíjense que es un paciente que tiene una hemiatrofia cerebral donde se ve el algazamiento de la corteza cerebral, alteración de señal en un paciente con una enfermedad de base metabólica. Y acá lo que quería mostrarles básicamente es cómo está descendido en este paciente que tiene tres años, cómo está descendido el marcador neuronal si lo comparo especialmente con el lado sano. Otro paciente en este caso de 42 años con una endocarditis infecciosa y con embolia séptica. Las estaba la sospecha fuerte de absceso cerebral. La imagen era compatible. Sin embargo, aplicamos una técnica de espectroscopía. Acá había múltiples lesiones nodulares con refuerzo de anillo. Cuando localizamos el boxel en la zona de la lesión dominante nos encontramos con descenso del marcador neuronal y el pico patológico de lípidos en este tiempo de eco largo y un poquito aumentada el pico de colina. Aquí tenemos el boxel testigo contralateral para hacer la evaluación comparativa. Fíjense el pico de DNA mucho más alto y no tenemos pico de lípidos. Otro paciente con una tuberculosis diseminada y con sospecha de lesión encefálica. Acá tenemos un paciente que muestra una lesión troncal central con realce en anillo. Colocamos un boxel sobre el epicentro de la lesión y fíjense el resultado. El pico patológico de lípidos dominante, ausencia prácticamente del marcador neuronal y no tenemos creatina. Este es un caso de un paciente con un tuberculoma. Este es un paciente joven con alteraciones en el campo visual, cefalea progresiva. Encontramos con una masa que está localizada en la precuña, muy heterogénea, con mucho efecto de masa y con edema perilicional. Tenía criterios de extraxialidad, pero fíjense, habíamos pensado en un meningioma, pero la captación de contraste era muy regular, con lo cual nos hacía pensar que podía ser un meningioma típico. Y cuando fuimos a buscar a la espectroscopía el pico clásico que suele verse en los meningiomas, que es el pico de alanina, nos encontramos que no teníamos eso, sino que al contrario, teníamos un pico muy elevado de lípidos, que eso habla indirectamente de necrosis. Víjense, compárenlo con el espectro localizado en el tejido normal. Otro dato importante que ayuda al diagnóstico es la ausencia en el acetilaspartato que habla de extraxialidad. Este era un paciente con un meningioma, pero a su vez había una metástasis localizada en un tumor renal dentro del meningioma, lo que se conoce como tumor to tumor. Otro paciente, en este caso un paciente inmunodeprimido, muy mal estatus, es un paciente HIV con lesión de la sustancia blanca, fíjense, compromiso de fibra senú. La lesión además se extiende a través del cuerpo calloso, es el hemisferio contralateral. Lo mismo vamos a ver acá una lesión que es muy extensa en la secuencia FLER, a pesar de eso, fíjense que prácticamente no tiene efecto de masa sobre los ventrículos. Esto es bastante típico de la leuconcefalopatía multifocal progresiva. Cuando vamos a la espectroscopía nos encontramos con el primer dato es que el acetilaspartato está descendido, hay un poco de una pequeña elevación del pico de colina y el dato más importante es la aparición de un doblete en el tiempo de eco corto, este doblete que acá donde resuenan los lípidos y el ácido láctico y para poder identificarlo, como habíamos dicho antes, necesitamos completar el estudio con un tiempo de eco largo para poder identificar al ácido láctico que resuena en esta zona, justo a la derecha del acetilaspartato. Esto habla de glucólisis anaeróbica y esto puede verse en la leuconcefalopatía multifocal progresiva. Otro paciente con una lesión localizada en el giro fusiforme, en el hemisferio izquierdo. Esta es una lesión de bordes mal definidos, hiperintensa en la secuencia FLER y también en T2. No había restricción de la señal en la secuencia de difusión, no había realce con el contraste endovenoso. Este paciente portaba una lesión de bajo grado y acá lo que podemos ver en la espectroscopía es prácticamente no tenemos niveles de colina, el nivel de colina está casi normal. Lo que sí pasa es que tenemos un descenso del marcador neuronal y la aparición del mio inositol que dijimos que era un marcador glial. Esta es una lesión de bajo grado. Otro paciente con una lesión insular, esta es una lesión difusa, muy brillante en T2, hiperintensa en T1, no realzaba con el contraste en las técnicas de perfusión, tampoco había aumento de volumen sanguíneo cerebral. Este paciente portaba un olivo o dendroglioma. En la espectroscopía fíjense que está muy aumentado el pico de colina, descendido del enesetilaspartato, está invertida la relación, pero no tenemos pico de lípidos, ni tampoco tenemos pico de ácido láctico como suele verse en los tumores de alto grado. Otro paciente muy comprometida a su inmunidad, secundaria a una HIV de reciente diagnóstico, con una lesión focal, esta vez está localizada, fíjense, justo por detrás de Rolando, aquí tenemos la omega, que sería la equivalente a la cisura Rolando del hemisferio contralateral. Es una lesión que tiene bordes bien definidos y es sólida, con un poco de edema perilesional, había restricción de la señal en la secuencia de difusión y captación homogénea con el contraste. Este paciente era portador de un linfoma primario, es el resultado de la espectroscopía, logramos colocar una espectroscopía monovóxel con las bandas de saturación correspondientes y acá lo que vemos es primero el descenso del marcador neuronal, el incremento del pico de colina, la relación prácticamente está invertida, acá directamente está francamente invertida, la aparición en el tiempo de eco corto del doblete que indica el ácido láctico que lo vamos a confirmar con el tiempo de eco largo, acá tenemos el doblete invertido y entonces tenemos el espectro clásico de un linfoma. Otro paciente portador de linfoma para mostrar lo mismo, el pico predominantemente de colina. Este es un paciente con lesiones múltiples, un paciente que era portador de un cáncer de pulmón con sospechas de secundarismo, fíjense, tenemos una lesión dominante en el lóbulo parietal, fíjense que la pared es muy irregular, tiene captación también con el contraste endovenoso también irregular, no había restricción de la señal en la secuencia de difusión, aparecieron otras lesiones parecidas en el polo frontal y cuando fuimos a buscar, cuando fuimos a realizar la espectroscopía, en este caso una espectroscopía multivóxel, sobre el epicentro de la lesión nos encontramos con un pico muy alto de colina, el ncetilaspartato, fíjense que está ausente, que es algo típico de las metástasis y el centro de lesión muestra el pico patológico de lípidos. Un dato interesante de las metástasis es que cuando yo coloco el vóxel de espectroscopía en la zona circundante, la zona de edema, fíjense que el registro de espectroscopía es prácticamente normal. Tenemos los niveles de colina casi normales, apenas está un poco descendido el ncetilaspartato. Lo mismo pasa en esta zona de aquí, fíjense que prácticamente el espectro es normal, algo que no pasa por ejemplo en los tumores de alto grado. Ahora vemos un caso de un paciente con una lesión espacio ocupante que está ubicada en el núcleo lenticular, fíjense, este es el mapa de ADC, hay restricción periférica de la señal, hay mucho efecto de masa, realce en anillo, luego la inyección de contraste endovenoso, acá en T2 se nota muy bien que la lesión es bien heterogénea, acá tenemos una fusión entre T2 y el mapa de perfusión sin contraste o ASL y aquí tenemos el mapa de volumen sanguíneo cerebral relativo. Tanto el flujo como el volumen sanguíneo cerebral relativo estaban disminuidos y en este paciente que estaba inmunodeprimido, HIV de reciente diagnóstico, el primer diagnóstico que pensamos fue en la toxoplasmosis. Bueno, este es el espectro de una toxoplasmosis, fíjense, hicimos una técnica multivoxel, acá vemos muy descendido el pico de ncetilaspartato y un pico dominante de lípidos. Vamos a reforzar este concepto, acá tenemos otro paciente con una lesión parecida, una lesión bastante heterogénea, con mucho efecto de masa, con mucho edema. Para la toxoplasmosis no es la localización habitual, pero esta es una lesión bien heterogénea en el contexto de inmunosupresiones sospechosa. Acá tenemos la restricción periférica de la difusión y el realce periférico luego inyectado al contraste endomenoso. Fíjense el efecto de masa que hay sobre el atrioventricular. Uno puede pensar que puede ser una lesión primitiva, más si se encuentra con una espectroscopía de este tipo, fíjense, el pico de colina muy elevado, el descenso del marcador neuronal, la presencia de lípidos. Acá lo mismo, un pico muy importante de lípidos, en ese estilo casi ausente y la colina elevada. Fíjense lo que pasó con este paciente. Este es el principio, la imagen basal, donde hicimos la espectroscopía, donde apareció la colina y aparecieron los lípidos. Y el seguimiento a los 30 días con tratamiento específico para toxoplasmosis. Fíjense que nuestra lesión se redujo de tamaño y también se redujo el edema perilesional. Acá tenemos otro paciente con una lesión localizada en el esplenio del cuerpo calloso. Esta es una lesión que muestra captación heterogénea con el contraste. Acá tenemos el mapa de ADC que muestra restricciones también con un patrón heterogéneo de la señal. Aquí tenemos el mapa de perfusión de flujo en esta técnica sin contraste o ASL, que está muy aumentado. Y acá tenemos la perfusión teosasterisco que muestra volumen sanguíneo cerebral relativo también muy aumentado. Entonces teníamos una lesión expansiva, heterogénea, con ruptura de barrera hematoencefálica, con áreas de restricción de la difusión, indicando hipercelularidad. Teníamos los mapas de perfusión que nos hacían suponer neongiogénesis. Y finalmente la espectroscopía que muestra en esta modalidad multivoxel en el epicentro de la lesión, fíjense el pico predominantemente de colina, el descenso del marcarón neuronal, la relación está invertida y la aparición de un pico también muy importante de lípidos que indican directamente necrosis. Cuando nos fuimos a ver las voxeles que están rodeando a la lesión, donde el paréntesis tiene apariencia normal, nos encontramos que también en esa zona está aumentado el pico de colina, a pesar que la imagen anatómica parecía prácticamente normal. Entonces esto es un espectro muy característico de las lesiones primitivas de alto grado y este paciente tenía un glioblastoma. Y este es un resumen de lo que estuvimos viendo. Es para contarles que tengan en cuenta que las neoplasias de bajo grado, si bien pueden tener incremento del pico de colina y descenso del marcador neuronal, por supuesto, en general está aumentado el pico de miocitol. Las lesiones de alto grado, como este glioblastoma que vimos recién, están acompañadas además de los picos de lípidos o de ácido láctico. En las metástasis recuerden que el pico de N-acetil-aspartato está ausente porque es un tejido que es diferente al cerebro. Ese me parece que es el dato más importante. Y por supuesto pueden encontrar también lípidos y lactato. Cuando van a estudiar una lesión sospechosa de meningioma, también recuerden que como es una lesión extraxial, no van a encontrar el pico de N-acetil-aspartato y vayan a buscar también el pico de la harina que resuena muy cerca de los lípidos. En el linfoma vamos a tener situaciones donde el N-acetil-aspartato va a estar ausente, van a tener el pico dominante de colina y de lípidos. Y finalmente en el absceso, lo que tiene que suceder es que el pico de colina está apenas aumentado o casi normal, tenemos descenso del marcador neuronal y la presencia de lípidos y lactato. Bueno, esto es como una vista de pájaro, una visión de vista de pájaro sobre la técnica. Lo que les quiero decir como para terminar es básicamente que esta es una herramienta de diagnóstico complementario que no reemplaza de ninguna forma a las secuencias anatómicas ni tampoco a las secuencias de perfusión o difusión. Es una técnica que es muy sensible, vieron que enseguida cae el marcador neuronal, aumenta el pico de colina, pero tiene baja especificidad y no se puede sacar de contexto de las imágenes anatómicas. Y otra cuestión importante, y este desde mi punto de vista, es que también depende bastante del operador. O sea que la colocación del voxel es importante que esté lejos, como dijimos, de las zonas donde hay interfase entre aire y hueso, donde haya mucha grasa, donde hay artificios como el metal, porque eso hacen, como dijimos hoy, que se pierdan las referencias, que cambien los picos, la amplitud del pico o cambien la frecuencia de los picos. Así que esto es todo. Quedo, por supuesto, atento a preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, desde ya, obviamente, les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo de conectarse y de escucharme. Así que les agradezco mucho. ¿Hay alguna pregunta o algún alguien quiere escribir algún mensaje que lo pueda contestar? Fernando, ¿vos tenés alguna pregunta? A ver, en el chat hay preguntas. ¿Hola? ¿Ahí se me escucha? Sí, escucho. Buenas tardes. Felicitaciones, además. Muy buena la charla. Gracias, Ana. Bueno, varias cosas se me vinieron a la mente mientras que te escuchaba. Sí. Como Ana, obviamente. Nosotros primero, como que pensamos en la evaluación preoperatoria y en los estudios que pedir cuando tenemos un paciente con una lesión expansiva, por ahí, compatible con un glioma. Hoy en día, actualmente, por ahí se utiliza lo que es la resección supramáxima de los gliomas. Sí, un poco más allá de lo que nosotros vemos en la imagen, claramente. Claro. Y mi pregunta es, si ustedes hacen y si es útil, la verdad, que nosotros por ahí pedimos, pero bueno, es un poco analizar el área perilesional. Podemos ahí tener alteraciones metabólicas que nos ayuden a maximizar nuestra resección. Claro, claro. Sí, me parece que es reútil. Ahí, en ese caso, la espectroscopía multivoxel nos puede dar información hasta dónde está llegando la infiltración tumoral, aunque el parenquima parezca normal, ¿no? En las imágenes anatómicas. Yo ahí estaría muy atento al pico de colina. O sea, si, digamos, el tumor parece que ya, parece que los límites del tumor terminan en un punto, pero si sigue habiendo colina, cuidado, porque seguramente ese tejido está infiltrado. Perfecto. Y cuando, en el posoperatorio, bueno, después por ahí en el seguimiento se nos presentan cosas. La mayoría de las veces, gliomas, grado 3, grado 4, necesitan ser irradiados, ¿no? Entonces tenemos pacientes irradiados, que tienen una resonancia de control. Por ahí tenemos una imagen con realce periférico, con edema pelirresional, efecto de masa, y bueno, y surge la auto-automática y sigue eso. Sí. En ese caso, nosotros no sabemos la perfus, pero también nos puede ayudar acá, digamos, a definir la espectro. Ahí la espectroscopía, la verdad que no ayuda mucho. Yo ahí sí me baso mucho en los resultados de la perfusión cerebral. A mí me parece que es mucho más confiable la información de la perfusión cerebral que la espectroscopía. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, Fernando. Me gustaría hacerte una consulta, siendo una técnica tan dependiente del voxel, de la localización, ¿cuán importante crees vos que es que el médico que luego va a informar ese espectro esté, mientras se hace el estudio, esté presente y pueda decidir la localización, el tamaño? A mí me parece fundamental que el médico esté cerca cuando se hacen estos estudios. Es fundamental. El soporte es el equipo que se forma entre el técnico radiólogo y el médico para poder definir bien el área que se va a explorar, ¿no? Y qué técnicas usar, cuándo usar técnicas monovoxel, cuándo usar multivoxel. Sobre todo porque tenemos poco tiempo a veces. El paciente con un protocolo de tumor, por ejemplo, que tenemos que hacer todas secuencias 3D, tenemos que hacer secuencias de espectroscopía, perfusión cerebral. Me parece que ahí se puede optimizar mucho el tiempo si el médico y el técnico trabajan juntos. ¿Alarga mucho el tiempo del estudio, Sebas? ¿Se hace un estudio mucho más largo? Claro, el tema de la espectroscopía es cuando usamos técnicas multivoxel, eso ronda entre los 6 y 7 minutos de adquisición cada tiempo de eco. O sea que estaríamos usando prácticamente más de 12, 14 minutos de adquisición en multivoxel, ¿no? Y las secuencias monovoxel rondan aproximadamente los 4 o 5 minutos. Así que cuando hacemos monovoxel usamos por lo menos 3 determinaciones. Así que sí, es bastante tiempo. Y es una secuencia que es muy sensible al movimiento, ¿no? Claro. Sebastián, muy buena la charla. Soy Pablo Lernos, señor neurocirujano. Te quería preguntar, ahí la doctora Melgarisco estuvo hablando, una de las cosas que te quería preguntar, justamente estos picos de colina aumentados en la periferia de un tumor. Ustedes estuvieron haciendo mediciones o tratando de ver en qué punto se restituía la normalidad en casos. ¿Eso hay algún patrón o es muy independiente paciente a paciente? Nosotros no hacemos cuantificaciones en la espectroscopía. Toda la información que tenemos es cualitativa. Por eso siempre buscamos un espectro en el lado sano para comparar. Pero las determinaciones, todos los trabajos que han tratado de medir concentraciones y cuantificar han fallado porque varía de equipo a equipo, de paciente a paciente. Es muy difícil de lograr un estándar. Así que más que nada es cualitativa la información que obtenemos nosotros. Te hago una pregunta también y desazname porque esto no entiendo. Si uno, por ejemplo, yo actualmente en este momento tengo una paciente con un tumor en área opercular izquierda, que tuvo una primera resonancia sin contraste y de mala calidad con un magneto de 0.23. Y obviamente lo que estoy buscando y como pensamos que puede ya ser quirúrgico, hablamos con la obra social para que se le pueda hacer también una resonancia funcional. ¿Podemos asociar o es viable de que yo de repente le pueda pedir a un paciente que se le haga la espectrocopía, que se le haga una resonancia funcional o también una tractografía como para evaluarla toda la región anatómica? O sea, con lo que ya está adquirido, con los estudios que ya está hecho. No, no, no. Estudio nuevo. No, no, no. Pedirme estudio nuevo. Sí, sí se puede. Sí, claro, sí, claro, sí. Totalmente. Y justo todas esas secuencias avanzadas de resonancia son mucho mejor cuando se hacen en tres Tesla. Sí, sí, se puede. Es buenísimo. O sea, hoy en Argus, ¿en dónde disponemos para poder mandar a estudiar a esta paciente? Argus tiene dos equipos de tres Tesla. Uno está ubicado en la sede de San Isidro y el otro es en la sede del Hospital Fernández. Bien. Bueno, pero puedo pedir los tres estudios y que, si estás vos ahí, vayas, justo como se llama, siguiéndolo y... Lo que hacemos nosotros es combinamos con Fernando Ventrice, que justamente es quien hace el postproceso. Así que nos encontramos y vemos al paciente y lo vemos juntos. Bueno, bueno, yo después, por privado, me voy a tratar de comunicar con ustedes para... Ahí, Fernando, no sé si querés agregar algo de la resonancia funcional. Sí, la pregunta era si se podía pedir. Sí, por supuesto, que son estudios de rutina que se hacen hoy en día. Está bien. Disculpame, Fernando, pero, por ejemplo, en el mismo proceso, o sea, ponele, son dos turnos de resonancia para saber, o tiene que ir, esta paciente tiene que ir en dos momentos diferentes, por ejemplo. No, 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 en una sola sesión, que por ahí sería de 40 minutos a una hora, más o menos de duración, se puede hacer todo, tractografía, estudio funcional, volumetría, y hasta una espectroscopía, por ahí ya estaríamos hablando de una hora y media. Bueno, ahí depende un poquito del paciente si tolera el tiempo de estudio. Bueno, voy a intentar entonces que le llegue esta paciente, así la estudian bien. Genial, genial, buenísimo. Muy buena la charla otra vez. Gracias, Pablo. ¿Queda alguna pregunta por ahí? Una pregunta, Sebastián, ¿me escuchás? Sí. Te quería preguntar sobre la espectroscopía en tronco, para lesiones de tronco que a veces genera duda. Lesiones chicas, ya sean protuberancia, mesencefalo, ¿cuánto me puede ayudar? Bueno, viste que mostramos ahí un caso de un tuberculoma, y pusimos un boxel chiquito, y así todos tuvimos una buena calidad de espectro. Yo creo que vale la pena intentarlo, estamos hablando de... De ahí no podemos comparar, ¿no? No podemos poner un boxel en el lado sano, pero vale la pena, son cuatro o cinco minutos más de estudio. Ok, gracias. Yo creo que sí, que se puede. ¿Puedo hacer un comentario, Sebastián? Sí, claro. Quería saber si acá, si ustedes tienen disponibilidad de la medición de 2-Hidroxiglutarato, que estuve leyendo, que es el derivado del IDH1, que por ahí sería una respuesta interesante, de por ahí una manera no invasiva, de poder ver justamente, por ejemplo, los lugares de tronco, difícil acceso, definir si es un paciente que puede tener mejor pronóstico o no. Claro, sí, está bueno eso para... El tema es que es muy difícil encontrar ese metabolito, ahí resuena muy cerca del acetil-aspartato, y solo se puede obtener con tres teslas. Es un espectro con muchísima resolución. Nosotros lo estamos intentando hacer en el Fernández ahora, con los técnicos de aplicaciones, pero no es fácil de conseguir. Sí, sí, eso, si lo podemos lograr y podemos aproximar y cambiar el estatus del tumor, estaría buenísimo. Sí, me parece una herramienta bastante interesante. Sí, está muy bueno. Nosotros todavía no lo tenemos optimizada la secuencia, pero estamos detrás de eso. Gracias, Eva. No, nada. Disculpa, te hago una consulta. Sí, escucho. Te hago una consulta con respecto a demencias, aquellas demencias que nos empiezan a dar dolores de cabeza, que uno está pensando en una frontotemporal o en otra de estas. ¿Cómo nos ayudaría la espectroscopía? Yo creo que ahí aporta muy poco. De hecho, yo lo que estuve buscando es, hay muy poco de espectroscopía y demencia. Yo creo que nos vamos a encontrar con un espectro con una caída del marcador neuronal especialmente, pero ahí nosotros tenemos poca experiencia. Yo en particular en el hospital tenemos muy pocos pacientes que vienen a estudiarse con espectroscopía y esa patología. Nosotros estamos más enfocados al estudio de tumores y lesiones inflamatorias y también de lesiones infecciosas. Una cosa que quería aclararles es el tema de la, de dónde puede realizarse este tipo de estudios. No podemos hacer espectroscopía en equipos de bajo campo, como es el límite para hacer espectroscopía, es el 1.5 y de ahí para arriba, porque no podemos, ahí dependemos de la tecnología para obtener estos registros. ¿Te parece que sería de utilidad en el seguimiento de pacientes operados pedir, no sé si todas las veces, pero cada tanto un espectro que por ahí metabólicamente se adelante una residiva a un cambio, que se yo, en el realce con contraste, por ejemplo, o a una lesión clara? ¿Puede ser eso? Sí, yo le pediría a todos los pacientes que dé control, le pediría el espectro. Yo le pediría, siempre y cuando, obviamente tengo un espectro de base de antes de la cirugía, para saber cómo se comportaba el tumor antes de la cirugía. Después sí, lo seguiría con el protocolo de tumor, espectro, perfusión cerebral. Perfecto. Sebastián, dos preguntas en el chat, fíjate. Dos preguntas en el chat. Sí, una te pregunta, encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, ¿qué valor tiene la espectroscopía? Hemos hecho en el Hospital Fernández, ahí nosotros tenemos una unidad neonatal muy importante, hemos buscado el pico de láctico, la verdad que no lo hemos encontrado, hemos hecho espectroscopía multivoxal de ganglios basales y no encontramos el pico de ácido láctico, que está descrito como es el signo más precoz, incluso antes que la difusión, para detectar la encefalopatía hipóxico-isquémica. No hemos tenido éxito. Como es un estudio tan largo y los pacientes son muy inestables, nosotros hacemos tres secuencias para estudiar la encefalopatía hipóxico-isquémica, hacemos T1, T2 y difusión y la espectro nos sumaba siete minutos más de adquisición, así que las dejamos de hacer. Y después te preguntaban si siempre los aumentos de lípidos se asocian a intercambio de membrana y por ende lesiones expansivas de sustancia blanca. De lípidos, no. Los lípidos están involucrados más con la necrosis tumoral, y la colina, el aumento de colina, sí está relacionado a enfermedades inflamatorias y también al recambio de membrana. En esa pregunta también te dicen qué tip se podría utilizar para diferenciar residiva de radionecrosis. Ahí la técnica más importante para hacer la distinción es la perfusión cerebral. Esa es la mejor técnica, hoy por hoy. Después creo que hay otra pregunta sobre los voxeles. ¿Qué tan distantes tienen que estar localizados? Bueno, cuando ustedes están haciendo la adquisición y colocan el voxel y van a buscar el pico del agua, el equipo ya les dice si la saturación del agua es buena o no, y si la saturación del agua es mala, ni siquiera vale la pena lanzar la secuencia porque sin duda que les va a salir mal. Así que cuando hacen el pre-escaneo de la espectroscopía, ustedes ya pueden saber de antemano si ese espectro va a salir bien o mal. Creo que no sé si hay otra pregunta más. Me parece que no. Obviamente que está mi correo electrónico por si alguien se quiere contactar para pasar la información o los casos que vimos. Así que me pueden escribir. Muchas gracias, Eva. Bueno, gracias a todos por conectarse. Que tengan buena tarde. Gracias, Fernando. Gracias, Ana. Gracias, Eva. Chao, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias.